Bueno, tenemos el coche cargando. Son las 4 de la tarde. Ahí tenemos el coche cargando con fotovoltaica. El coche de la mujer. Tenemos amasando una masa de pizza. Tenemos lavaplatos funcionando. Tenemos secadora secando. Esta mañana se ha hecho la lavadora. Ya le ha llegado de trabajar. Y aquí secando. Y todo sin un puto duro, chicos. Luego dicen que la fotovoltaica no funciona. Vamos a ver aquí datos. A ver si enfoca esto. Estamos produciendo 2.585. Consumiendo 2.600. Prácticamente lo mismo. Aportando, chupando de la red 40 vatios. Y el termo calentado a 52 grados. Ya calentado durante todo el día. Ahí tenemos el termo. Aquí tenemos el termo con el fridge. Que es el que controla. Esto hace que caliente el termo. A medida que hay producción solar. Calienta termo. Venga. Un saludito. Perfecto. No. No. No.